Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las 2 y 11 minutos de la tarde, es viernes 30 de agosto de 2024 y les vamos a acompañar durante los próximos 50 minutos hasta las 3 en punto de la tarde en este último programa, en este último Vive Castilla y León del mes de agosto. Les vamos a contar todo lo que ha ocurrido, todo lo que está pasando durante la jornada de hoy en nuestra comunidad y ya saben que como cada día nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y comenzamos repasando en titulares las noticias de este viernes 30 de agosto. Lucía Roales, buenas tardes. Buenas tardes. En menos de una hora, en 50 minutos aproximadamente, comienza la operación retorno del verano 2024 con más de medio millón de desplazamientos previstos en Castilla y León. La Dirección General de Tráfico avisa de que durante el fin de semana los movimientos de retorno se producirán de manera escalonada y confluirán con los de salida de aquellos que tomen sus vacaciones en septiembre y con los que retornan a su residencia habitual en otros países europeos tras el descanso estival. Por todo esto, la DGT recomienda tener prudencia, respetar la normativa de tráfico, planificar los viajes con antelación y, si es posible, evitar las horas más desfavorables. El delegado del Gobierno de la Comunidad ha enviado un mensaje de responsabilidad a los conductores, Nicanor Senti. Iniciamos desde las 15 horas de hoy viernes hasta la medianoche del domingo 1 de septiembre la operación retorno del periodo estival de vacaciones en Castilla y León, sin olvidarnos que por nuestra comunidad no solamente circulamos los que residimos en ella, sino que también transitan otros conductores que atraviesan Castilla y León para llegar a sus domicilios. Recordamos, como en anteriores ocasiones, que es muy importante realizar una planificación del viaje, un viaje de regreso sin prisa, descansado y también descansando durante el trayecto las veces que se estime necesario, evitando elementos de distracción y poniendo también toda la atención en la conducción. No se nos puede olvidar que el único objetivo es llegar sanos y salvos a nuestro destino y poder contar y compartirlo con nuestros seres queridos. Las seis atracciones de los dos feriantes implicados en el tiroteo de Palencia ya están desmontadas y ya han abandonado el recinto ferial de la capital palentina. Esta es la consecuencia de la reyerta que la noche del miércoles se saldó con dos heridos por arma de fuego y tres atropellados. Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche en el recinto ferial de la ciudad y en el marco de las fiestas de San Antolín. Después del incidente, la feria ha vuelto a abrir con normalidad, aunque se ha reforzado la presencia policial. Castilla y León lidera el turismo rural con más de 92.000 viajeros en julio, al anotar una subida del 6,8% en el último año. La comunidad consolidó el pasado mes de julio el liderato en el ranking de personas que optaron por el turismo rural en España, al registrar 92.272 viajeros superando a las Islas Baleares, que se sitúan en el segundo lugar con 15.000 viajeros menos, según el informe publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Todo ello gracias a haber anotado un aumento del 6,8% en la tasa interanual. En el conjunto de España, el volumen de viajeros superó ligeramente el medio millón, lo que supone un descenso del 2,3%. De los visitantes que llegaron a nuestra comunidad, 77.000 eran residentes en España y los otros 15.000 llegaron desde el extranjero. Y las pernoctaciones, Lucía, también anotaron una subida del 2,9% en la comunidad hasta alcanzar la cifra de 228.300. De esas pernoctaciones contabilizadas, casi el 88% fueron protagonizadas por turistas españoles y el 12% restante por viajeros procedentes de otros países. En Castilla y León, la estancia media en alojamientos de turismo rural fue ligeramente superior a los dos días por debajo de los tres registrados en el conjunto de España. A lo largo del mes de julio permanecieron abiertos más de 3.500 establecimientos que ofertaban un total de 33.000 plazas y empleaban a 5.385 personas por provincias. El mayor incremento de viajeros se contabilizó en Soria con un 25% más que un año atrás. En el lado opuesto de la balanza se encuentra Segovia, que registró la mayor caída con un 7% de descenso. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León experimentó en el mes de junio una caída superior al 9% interanual hasta las 1.187. Las comunidades con los mayores descensos en sus tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas fueron Canarias, País Vasco y Baleares. Por otra parte, el capital prestado para las hipotecas suscritas en Castilla y León ascendió a 122 millones de euros durante el sexto mes del año, un 12% menos que en el mismo periodo del año anterior. Las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentaron en cuatro provincias, con Palencia a la cabeza, seguida por Soria, Segovia y Salamanca. El resto de territorios ha experimentado caídas. Las ventas del comercio minorista en Castilla y León retoman la senda ascendente en el mes de julio con un crecimiento del 2,9%, una décima por encima de la media nacional. La ocupación en el sector también creció un 1,7% en julio, aunque la subida en lo que va de año se sitúa un punto por debajo. Todas las comunidades autónomas crecieron en el séptimo mes del año en la tasa interanual a excepción de la Comunidad de Madrid, donde las ventas del comercio minorista cayeron. Y seguimos disfrutando de las ferias de San Antolín en Palencia, San Agustín en Toro, provincia de Zamora, fiestas de la Bajada de Jesús en el municipio soriano de Almazán, pero hoy, Lucía, comienzan más fiestas destacadas de la comunidad. En unos minutos viajaremos hasta Valladolid para vivir las horas previas al pistoletazo de salida de la feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. También estaremos en Ponferrada, donde arrancan las fiestas de la Encina, y no nos olvidamos de Medina del Campo, donde hoy también se van a vivir las fiestas de San Antolín. Tampoco, por supuesto, de los muchos pueblos que viven sus fiestas patronales durante estos últimos días del mes de agosto y comienzos de septiembre. Precisamente en septiembre, este próximo lunes, día 2, vamos a disfrutar del festival musical que organiza esta casa, Vive Radio, la primera edición del Vive Estival, que va a concentrar en el Paseo de las Moreras de Valladolid a los nueve artistas y grupos que representarán a las nueve provincias de Castilla y León. Enseguida hablaremos de ello con Rodrigo Jota en un viernes en el que vamos a repasar la agenda cultural de la comunidad. Muchos planes para este fin de semana en Castilla y León. Y estamos muy pendientes del deporte. Hoy se vive el último día del mercado de fichajes, tanto en Primera como en Segunda División. Va a cerrar a las 12 de esta noche. Veremos si llega alguna cara nueva o se produce alguna salida en los principales clubes de la comunidad. El Real Valladolid confirmaba ayer la venda de Enzo Boyomo a Osasuna. Llega cedido por parte del Valencia en central turco Senk Ozkakar. En el Burgos, en Segunda División, ha llegado el extrema Tomás Rodríguez y se marchan cedidos Saúl del Cerro y Ander Martín. Este último para jugar en el mirandés, que también ha incorporado a Alberto Dadíe. Dadíe, el Pucela, juega mañana su cuarto partido de la temporada. Será en Montjuic contra el Barça. Mientras que el domingo llegará el turno del Burgos, que recibirá al Castellón, y del mirandés, que jugará también en casa contra el Zaragoza. Muy pendientes y luego repasaremos también la segunda jornada en el grupo primero de Primera Federación. Son las 2 y 19 minutos. Están escuchando la sintonía de Vive Castilla y León. Este verano, disfruta del Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León. Todos los fines de semana, del 5 de julio al 1 de septiembre. Artes escénicas, patrimonio y turismo. Con 63 representaciones en las 9 provincias. Más información en escenariopatrimoniocyl.es. Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Con Iván Álvarez. El fin de semana del año 2024. Enseguida vamos a repasar los muchos planes y las muchas alternativas que tenemos para disfrutar este fin de semana en Castilla y León. Ya les hemos contado en titulares las noticias del día de hoy, pero creo, Lucía, que llega el momento de viajar a través de la geografía de nuestra comunidad en busca de esas fiestas patronales que arrancan precisamente en el día de hoy. Eso es. Nos vamos a ir hasta Valladolid para hablar de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo y en pleno centro de Valladolid. Y en pleno centro de la capital. En pleno centro de la capital vallisoletana están nuestros compañeros Diego Rivera y Lidia Veiga que acaban de terminar hace apenas 20 minutos el programa local especial con motivo del inicio de las fiestas. Lidia, Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bueno, contadnos cómo ha sido ese programa especial y enseguida os preguntamos, Lucía y yo, más detalles acerca de todo lo que hay preparado para estos días en las fiestas de Valladolid. Bueno, pues bien, hemos tratado de dar el pistoletazo de salida a unas fiestas que, es verdad, todavía no han arrancado oficialmente. Estamos en ese momento ya de prefiestas, pero bueno, la gente ya que va saliendo de trabajar a estas horas yo creo que ya tiene en la cabeza que esta tarde arranca todo. Y bueno, pues hoy hemos querido hacer también nuestra previa de esta celebración, de estos 10 días de feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo y han pasado por aquí, por este espacio que va a acompañarnos en el Bar La Cárcava, en el centro de Valladolid. Los protagonistas del día, pues quien va a estar actuando en el escenario principal de la Plaza Mayor, las pregoneras de las fiestas de Valladolid. También hemos tenido representación de obras de teatro que desde mañana mismo también van a estar muy presentes en los teatros vallisoletanos. Así que bueno, en definitiva, hoy y durante toda la semana de fiestas, Iván Lucía, vamos a tener por aquí a todos los protagonistas de las fiestas vallisoletanas en directo aquí en este espacio en Vive Valladolid. Se oye ya jaleíto, eh, Diego, que decías que la gente sale de trabajar y ya sabe que van a empezar las fiestas. Se oye, se oye. Oye, Lidia, habéis hablado, habéis estado con las pregoneras, ¿no? Qué importante ese papel de pregonero para dar el pistoletazo de salida a las fiestas, en este caso, de Valladolid. Pues sí, además hemos estado en dos momentos importantes. Lo hemos hecho esta mañana, han estado en el ayuntamiento y hemos podido escuchar cómo comenzaban y los primeros minutos previos a ese pregón de esta tarde. También estuvimos ayer en el entrenamiento, porque recordamos que estamos hablando de las valquirias, ellas son deportistas, son luchadoras, son supervivientes del cáncer de mamá, pero ellas han seguido entrenando, incluso en un día tan importante como es ese día antes del pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que va a tener lugar esta tarde en el balcón del ayuntamiento. Y unidas a las valquirias va a estar Cristina Lázaro, que presenta junto a Raúl Olivar una canción dedicada a Valladolid. Y Cristina ha estado esta mañana con nosotros aquí en la terraza de la Cárcava. Siempre te escucho, Diego, lo has mencionado durante el programa esta mañana en la sintonía de Vive Valladolid y también lo hablábamos estos días previos durante la preparación de ese programa especial, de esos puntos clave, esos lugares, no solo para los vallisoletanos y las vallisoletanas, sino yo creo que principalmente para la gente que llega de fuera, que llega desde otras ciudades de Castilla y León, desde otros puntos de la comunidad, incluso desde cualquier lugar de nuestro país. Cualquiera es bienvenido estos días, lógicamente, en las ferias y fiestas de San Lorenzo. ¿Cuáles son esos lugares clave que deben visitar? Porque hablabais de los conciertos de la Plaza Mayor, pero me imagino que haya más enclaves destacados en la ciudad de Valladolid. Sí, unos conciertos de la Plaza Mayor, que ahora te cuenta Lidia enseguida a algunos de los artistas destacados, pero sí, hay 50 espacios dentro del programa de fiestas, o sea que es muy amplio y llega a todos los puntos de Valladolid. Pero yo creo que por encima de todo hay 5 que son los más importantes para todos los oyentes de la comunidad de Castilla y León que se quieran pasar durante estos 10 días por Valladolid. Uno, el que has dicho, la Plaza Mayor, allí es donde van a tener lugar esos conciertos multitudinarios y gratuitos. También es importante el Real de la Feria, que fiestas que se precien, no tienen las atracciones, los carruseles, para que se puedan disfrutar de ellas. Pues también al lado del Estadio José Zorrilla está ubicada la feria. Al ladito de ahí, también justo en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla, para que todo el mundo lo tenga ubicado, está la Feria de Folclore y Gastronomía, que esto básicamente son diferentes casas regionales. Por ejemplo, si hablamos de Castilla y León, vamos a tener allí a las casas de Ávila, Segovia, León y Zamora, poniendo a disposición de todos los visitantes sus mejores productos, comida, bebida, lo más típico de cada punto, lo tenemos allí. Y luego, otros dos puntos claves también. El centro en su totalidad, con la Feria de Día, que también a nivel gastronómico ofrece sus mejores pinchos y bebidas por parte de los hosteleros vallisoletanos, en casetas, en la calle, y por último, las Moreras, la playa de las Moreras vallisoletana, que también va a estar plagada de conciertos, de música, de actividades, de mucha gente joven. Así que esos cinco puntos, Iván, yo creo que son los más representativos de estas fiestas de Valladol. Hablábamos de esos conciertos de esa Plaza Mayor que va a acoger a grandes artistas del mundo de la música. Estamos escuchando a Mika, de fondo, que vendrá el día 3 a dar un concierto a la Plaza Mayor de Valladolid, pero hoy habéis charlado también con las teloneras de esta noche. El concierto va a ser de Annie B. Sweet y las teloneras son las Bulsara, que son de aquí. Exactamente, porque los teloneros de todas esas actuaciones en la Plaza Mayor durante estas fiestas son locales, son grupos, son solistas de Valladolid y a esta noche le toca el turno a las Bulsara. Han estado aquí Irene y Andrea y mañana también, por ejemplo, Annie Queen, va a ser la telonera de Omar Montes y hablaremos con ella por la mañana. También Sharon Bates estarán teloneando a Ariel Rodo, a Kiko Veneno, hijos del tercer acorde, con esa actuación previa a Mago de Oz, Dulzaro, antes que Mika, a quien, como decías, Lucía, estamos escuchando, Megi Nicol, antes de un festival electrónico internacional que seguro que va a llamar la atención de muchos vallesoletanos y visitantes de toda la comunidad. Augusta Sonora estará actuando como teloneros de Siloé y amigos porque van a venir muchas artistas nacionales a acompañar a este grupo vallesoletano, a Siloé. También Raúl Olivar estará teloneando a María Pelae y a India Martínez. Y Linda Burnetti será la telonera de Ana Mena. Rafael no va a tener telonero, pero yo creo que va a llenar él sin ningún problema la Plaza Mayor. Un punto muy importante, por supuesto, a nivel musical esta Plaza Mayor, pero es que este año un punto muy importante y musical va a estar en la Playa de las Moreras el lunes 2 de septiembre con esa final del Bivestival, con la representación de todos los grupos de cada provincia, esos finalistas que han pasado esas fases provinciales y que llegan a esta final que va a tener lugar a partir de las 6 de la tarde en Moreras el día 2 de septiembre, el lunes para conocer quién es el ganador de ese Bivestival de la primera edición. Bueno, allí estaremos todos y con muchísimas ganas de que llegue. Hombre, por supuesto. Además estamos hablando del Bivestival todos los días en Vive Castilla y León con nuestro compañero Rodrigo J. Enseguida conectaremos con él en directo para seguir repasando esos artistas que actuarán y por cierto, uno de ellos, el ganador, va a recibir nada más y nada menos que el privilegio de actuar en la próxima edición del Festival de las Artes de Castilla y León, el FACIL 2025 y también en Ebrovisión, además de recibir una dotación económica de mil euros que siempre viene muy pero que muy bien. A mí me han puesto los dientes largos con la Feria de Día, con las casas regionales, esa Feria de Folclor y Gastronomía. A esta hora ya se nos ha abierto el apetito y todo. Me imagino que nos invitéis, ¿no? Diego y Lidia, tanto a Lucía como a mí, Ángel de Jesús, que está aquí con nosotros en los estudios centrales de Viverradio. Estamos invitados a disfrutar de las fiestas de Valladolid, ¿verdad? Por supuesto. Pues imagínate si a vosotros os he abierto el apetito desde el estudio, que no creo que huela a nada rico. Aquí, en la cárcava, lo bien que huele, pues imaginaros. Esto es, vamos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Estamos en una esquina estratégica. A ver. Que vosotros ahora, cuando os digamos adiós un abrazo, os ponéis a comer y a beber y Lucía y yo tiramos aquí hasta las tres. Hay que seguir, hay que seguir. Porque sois unos profesionales como la copa de un pino, como tiene que ser. Lidia, Diego, Carlos Monsalve, que nos está proporcionando también el sonido técnico desde el bar La Cárcava. Muchas gracias, compañeros. Disfrutad. Y ya lo saben todos los oyentes. Cada día, mañana sábado también, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, programa especial en la sintonía de Vive Valladolid para disfrutar de las fiestas de Pucela en Vive Radio. ¡Fuerte abrazo, compañeros! Un abrazo. Gracias. Feliz fiestas a todos. Y lo comentábamos en la portada, en los titulares, Lucía, hablábamos de las fiestas de Valladolid, pero ¿qué te parece? ¿Te vienes conmigo para Ponferrada? Claro que sí. Venga, nos vamos a vivir el inicio también de las fiestas de Ponferrada. Bueno, y es que seguimos de fiestas, seguimos de fiestas en toda Castilla y León y es que ahora nos vamos hasta Ponferrada porque allí nos está escuchando ya Carlos Cortina, el concejal, delegado de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas. ¿Y por qué a Ponferrada? Pues porque empiezan ya las fiestas de la encina. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes. Bien, muy bien. ¿Todo listo? Todo listo. Está todo preparado pues para tener unas, esperemos unas buenas fiestas. Lo único que no tenemos preparado del todo es el tiempo, pero parece que todas las previsiones son de que va a ser bueno, o sea que hasta eso hemos intentado preparar. Esto es complicado, ¿no? Preparar una programación tan extensa y tan completa como la que tenéis y al final depender de esa última hora climatológica porque en Valladolid, que también estamos de fiestas, estamos un poco en las mismas. Bueno, sí, pero contra esto no se puede pelear. Totalmente. Y como dice el refrán, al mal tiempo buena cara y es lo que vamos a ponerle, buena cara. Bueno, habíamos empezado esta conversación con música de fondo que sonaba Melendi. nos vas a dar el capricho porque es que a Iván Álvarez, mi compañero, que lo tengo aquí al lado, le gusta mucho Melendi y estábamos revisando esta mañana el programa antes de hablar contigo y hemos dicho pero si actúa Melendi el día 7 en Ponferrada. Bueno, háblanos un poco de esta programación musical. Bueno, pues sí, como bien dices, hemos apostado por conciertos generalistas como es el caso de Melendi que estamos a punto a punto del Sol Out y bueno, pues también tenemos el día anterior, el día 6 a Juan Magán que también va muy bien de venta y luego tenemos otros conciertos pues como hoy, por ejemplo, empieza el festival Maquinando con el que vendrá Chimo Bayo, el famoso Juja y después pues también tendremos el día 8 un festival de rock con Obus y Saratoga totalmente gratuito y en la plaza del ayuntamiento también totalmente gratuito pues actuará el día 5 el Barning y la Frontera. ¡Anda! Sí, y el día 9 pues un espectáculo de cantajuegos también en el auditorio totalmente gratuito. Creo que es un... aparte de pues hemos recuperado y hemos potenciado mucho a los grupos locales que vamos a hacer un escenario que se llama escenario Ponferrada el cual pues es para que todos los grupos locales que han querido les hemos dado la oportunidad de poder pues tocar en las fiestas que también son sus fiestas por supuesto. Claro, qué importante es eso de apostar por el talento local claro que sí. Oye, Carlos cuéntanos un poco porque este año el pregón corre a cargo de un médico adjunto en neurocirugía José Manuel Valle Folgueral ¿por qué? Bueno, pues porque representa un poco lo mejor de nosotros también de los mercianos José Manuel es de Ponferrada y representa pues el tesón el esfuerzo el trabajo continuado y la búsqueda de la excelencia en un apartado tan importante como es la medicina y ha conseguido pues la verdad un triunfo grande dentro del campo de la medicina y con lo cual pues merecidísimo y de un altísimo nivel este año como siempre pero este año pues muy merecido ser pregonero de las fiestas pues de su ciudad que como dice él pues siempre las lleva también dentro del corazón. Claro que sí. ¿Qué más nos recomiendas de estas fiestas de la encina, Carlos? Bueno pues nadie se puede perder CIMA que CIMA es la ciudad mágica que se ha hecho este año vamos por la 37 edición ya y este año tenemos de pregonera ya que hablamos de pregoneros pues Sara García Alonso la investigadora y bueno astronauta en reserva de la Agencia Espacial Europea. Claro. Otra gran pregonera la verdad y ejemplo pues para todos los CIMA es una ciudad mágica enfocada a los niños y que también tiene 500 voluntarios jovencitos alrededor de los 14 años con lo cual pues Sara será un gran ejemplo lo es para todos nosotros pero pues pues como no para esas generaciones de niños y de adolescentes. Hablábamos hace un momento de esta extensa y completa programación también le vais a dedicar un espacio a la cerámica y otro espacio bueno a la gastronomía callejera ¿no? A las food trucks Sí, claro las food trucks ya vienen siendo desde hace años pues formando parte de las fiestas de la encina y bueno pues siempre se hace pues una la verdad triunfa se mezcla la comida con la música con los encuentros familiares actividades infantiles bueno pues la verdad que funciona muy bien y luego pues destacar la 43 edición de la feria de la cerámica ya vamos por posiblemente el acto más de más edad consolidado fuera sí fuera de los religiosos por supuesto el acto con más años que se ha celebrado vienen ceramistas y alfareros pues de carácter internacional y luego tienen su apartado de embarrarte donde se hacen diferentes actividades y bueno la verdad que es un festival que año tras año congrega muchísima gente una feria de la cerámica que año tras año congrega muchísima gente y bueno que tenemos que seguir manteniéndola por supuesto claro que sí Carlos Cortina concejal delegado de seguridad ciudadana urbanismo y fiestas nos ha quedado más que claro que nos tenemos que acercar en estos próximos días hasta Ponferrada para disfrutar de las fiestas de la encina muchas gracias por habernos atendido un saludo muchas gracias gracias adiós este verano disfruta disfruta del festival escenario patrimonio de castilla y león todos los fines de semana del 5 de julio al 1 de septiembre artes escénicas patrimonio y turismo con 63 representaciones en las 9 provincias más información en escenario patrimonio cyl.es junta de castilla y león vive castilla y león en vive radio con iván álvarez detrás de una tormenta siempre llega la calma después de que nos amamos fumamos un pito apachas después de arrancarte una costilla mordí la manzana después de que aguantamos la bomba en Hiroshima después que un tal Bin Laden arrasara New York después de que los Harlem Globetrotters te encertaran en mi corazón dejarían de existir para mí las flores de esa que te fuma así nos vamos acercando poco a poco a las 3 de la tarde estamos a las puertas del fin de semana último fin de semana del mes de agosto comienzan las fiestas en Valladolid también en Ponferrada en Medina del Campo la semana que viene lo harán en otra grande ciudad como Salamanca y también lógicamente es fiesta en muchos pueblos de nuestra comunidad y uno de los grandes eventos se va a celebrar el próximo lunes porque solo faltan 3 días para el Vivestival un festival creado por esta casa por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de Castilla y León impulsar sus proyectos artísticos y celebrar junto con el público la potente escena musical de la comunidad y por fin llega el momento más esperado la final 9 conciertos en directo los 9 ganadores que representarán a cada una de las 9 provincias de la comunidad van a actuar como digo el próximo lunes 2 de septiembre desde las 6 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada en las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid el escenario será el paseo de las moreras y por supuesto todos y todas seréis bienvenidos desde esta casa desde Vive Radio os invitamos a disfrutar de las voces y los grupos musicales emergentes de la comunidad en Vive Castilla y León vamos a seguir conociendo a estos grandes artistas que cantarán en directo como digo este próximo lunes en Valladolid y quién mejor para presentarlos como cada día que nuestro compañero el gran Rodrigo J Muy buenas muchas gracias lo primero siempre a nuestros compañeros del magazín de Vive Castilla y León yo soy Rodrigo J y os traigo hoy el resumen definitivo para poder disfrutar perfectamente de todo el bivestival del 2 de septiembre en la playa de las moreras de Valladolid vamos a presentar un poco a todas las bandas que se han clasificado de estas semifinales para el evento del 2 de septiembre escucharemos un poquito y así podéis llegar al evento y decir a vuestros colegas que ya vosotros ya sabíais todos los grupos eso ya no os pillaba de buenas vamos a empezar con los chicos de Salamanca de vacaciones permanentes y esto es su rock garaje con toquecitos de electrónica la crista no se abraza por igual y apenas es profunda es hora de mojar creo que es hora de salir a jugar Saltamos a la pista de baile, saltamos Ávila con el soul y el funk de Upper Lips. Nos vamos a Zamora con una cautautora que tiene folk, tiene jazz, tiene fado, ella es Lucía Gonzalo. Amorada en el final del sueño, en cada nota de mi soledad, en cada alete, a la ocianta de mis brazos, a la ocianta de mis brazos. Y afilamos las guitarras para entrar en Soria con los chicos que hacen metal alternativo de Non Grata. Y un poco de vientos, un poco de trompetas, un poco de fiesta, nos vamos a Segovia con los Mejías. ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a León, que aparte de una catedral bien chula, tiene el indie rock de los chicos de Naked Evo. ¡Suscríbete al canal! Y el ambiente se nos enturbe aquí en el estudio, se nos llena de humo para recibir desde Palencia el stoner rock de Catarsis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ejerciendo de locales en la playa de las Moreras de Valladolid el 2 de septiembre, desde Valladolid, Anderwallas. Y cerramos la presentación desde Burgos con los chicos que hacen post-rock progresivo de Cheddar. ¡Suscríbete al canal! Y todos estos grupos en directo el 2 de septiembre, lunes, fiestas de Valladolid en la playa de las Moreras, la fiesta de la música emergente de Castilla y León, un montón de grupos que ver, un montón de conciertos que disfrutar. Os esperamos a todos allí y os volvemos a dejar con los compañeros del magazín de Vive Radio Castilla y León. Con Iván Álvarez. Era necesario respirar para mirar alrededor, paseo por La Habana y un café frente al malecón, com, 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 com. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan... Dos y cuarenta y ocho minutos de la tarde. Les estamos acompañando en directo en la sintonía de Vive Castilla y León, en este viernes 30 de agosto, último programa del mes de agosto y lógicamente tenemos que repasar la agenda cultural, como hacemos cada viernes, proponiendo muchos planes para disfrutar y para no salir de Castilla y León durante este fin de semana. Vamos a comenzar, como lo hacemos siempre Lucía, por la provincia de Ávila. Más planes por si los que hubiésemos ya tratado fuesen pocos, planes de ocio, porque no pueden tener queja los castellanos y leoneses. Empezamos por Ávila. No sorprenderemos a nadie si recomendamos este fin de semana acudir a Ávila para asistir al CIRANCO, que celebra la decimosegunda edición y venimos hablando de ello en los últimos días. Este Festival Internacional de Circo de Castilla y León, que arrancó ayer jueves, ofrece 326 actuaciones hasta el domingo 1 en la ciudad de Ávila y hasta el día 5 por toda la provincia. Esto es una novedad de este año. El festival llega a Arevalo, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Tiemblo, Las Navas del Marqués y Sotillo de Ladrada. De Ávila nos vamos a Burgos. Este fin de semana se celebra el Festival Yetobalina en la localidad de Quintana Martín Galíndez. El festival celebra su decimosexta edición manteniendo su receta para el éxito, un ambiente acogedor y cercano en el entorno rural con entrada gratuita y buenas bandas de rock and roll. También hay teatro este fin de semana en Burgos con la programación Clunia Cerca de Ti, en la que maravillosos pueblos de la comarca nos invitan a conocer un patrimonio espectacular y a disfrutar gratuitamente de mágicos eventos de teatro, calle, circo, música o títeres. Y hoy en venta de baños, mañana en Peñaranda y el domingo en Peñalba de Castro. ¿Qué tenemos en León? Obviamente, y como ya hemos comentado, comienzan hoy las fiestas de la encina en Ponferrada. Además, desde el año 2017, la localidad de Santa Colomba de Somoza organiza la Feria de Artesanía Patios con Arte para despedir el verano. Durante el evento, este fin de semana, unos 50 artesanos locales exhiben sus productos como cerámica, joyería, textiles y más, atrayendo a cientos de visitantes. Vamos a hablar de la provincia de Palencia. Donde también están de fiesta. Han comenzado ya las fiestas patronales en Palencia capital. Este fin de semana, hoy viernes, tendrá lugar a las 9 de la noche el concierto de Lorena Gómez y a las 11 y media de Rosalén, a quien estamos escuchando. Además, habrá verbena y fuegos artificiales. Mañana actuarán Janet y Coque Maya. Y el domingo, el Festival Internacional del Folclore, espectáculo de drones y concierto de Abraham Mateo. La próxima semana hablaremos de las fiestas de Salamanca. Ya queda muy poquito, pero antes, muchos eventos también el fin de semana en la provincia. La Plaza Mayor se va a convertir durante este fin de semana en escenario del segundo Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca. Hoy, a las 9 y media de la noche, en la Plaza Mayor, actuará el grupo folclórido Elisa Estela Real, un grupo que internacionalmente ha proyectado el folclore panameño. Y mañana, día 31, a las 9 y media, la actuación del grupo folclórico Surco, uno de los más representativos del folclore de Castilla. Nos marchamos hasta Segovia. Son las fiestas en Torre Caballeros y también en Balsaín. Y además, hoy y mañana, se va a realizar un taller de astronomía organizado por la Diputación. Vamos a hablar de Soria. La Feria del Libro Expoesía alcanza su 17ª edición, en esta ocasión con Rumanía como país invitado. Y esta noche, a las 9 y media, en el Espacio Santa Clara, tendrá lugar Hagamos Música, un concierto de grupos de música de cámaras de los alumnos y alumnas de la 9ª edición de este curso juvenil. Música y tenemos, lógicamente, conciertos en Valladolid. Por supuesto, ya hemos dicho que estamos de fiestas en Valladolid, que arrancan esta misma tarde y por la noche, a las 10 y cuarto, actuará Annie Bisuiti, tras ella Los del Lío. Y estamos pendientes también de lo que ocurre en Zamora. Porque continúa el ciclo de jazz junto al Duero, hoy y mañana sábado. Y además, acaban las fiestas de San Agustín de Toro, con un selfie de gigantes a las 12 y la suelta del Toro de Cajón a las 7 de la tarde. Por la noche, despedida charanguera y música en la Plaza Mayor. Pues no se quejarán, muchos eventos, muchas alternativas para disfrutar en nuestra comunidad, en Castilla y León, a lo largo del fin de semana. Lucía Roales, compañera, buen fin de semana para ti también y a disfrutar. Vamos con el deporte, son las 2 y 52. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Dedicamos los próximos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León para conocer la última hora del deporte. Hoy es un día especial. Hoy, 30 de agosto, se vive el último día del mercado de fichajes en el fútbol español. A las 12 de la noche se cierra el mercado en primera y en segunda división, pendientes de esos últimos movimientos que se pueden producir a lo largo de la jornada de hoy. El Real Valladolid, veremos si sale algún futbolista más o si llega alguno para reforzar principalmente el lateral izquierdo. Lo que sí se ha confirmado, se confirmó en la tarde de ayer, fue la salida de Enzo Boyomo, el central camerunés de 22 años. Se marcha Osasuna, 5 millones de euros fijos, medio millón en variables y el Pucela que se reserva un 10% de una futura venta. A cambio llega, cedido por parte del Valencia, Senk Ozkakar, el central turco de 23 años, que ya conoce la primera división. Jugó, como decimos, la pasada temporada en el conjunto Che y llega para reforzar el centro de la zaga del Real Valladolid. No está contenta la afición con la salida de Boyomo y con los fichajes que se han producido en las últimas horas. Además, el Burgos ha incorporado al extremo Tomás Rodríguez y se marchan dos futbolistas cedidos, al Mérida, Saúl del Cerro y al mirandés Ander Martín, que refuerza la parte atacante del conjunto rojillo, junto a Alberto Dadíe, que llega también cedido por parte de la Real Sociedad. Estamos pendientes, lógicamente, de una nueva jornada. El Real Valladolid juega mañana sábado, 5 de la tarde, en el Estadio de Montjuic, Fútbol Club Barcelona Pucela. Y este es el técnico del Real Valladolid, Paulo Pecholano, en la previa del partido. Sabemos lo que es el Barcelona, sabemos las intenciones, cómo juega y todo. Nosotros tenemos nuestro plan de juego. Hay que saber jugar en todas las partes del campo, hay que saber que hay momentos que lo podemos presionar, hay momentos que no, hay momentos que, como te digo, estos partidos hay que saberlo sufrir, y las pocas chances que tenemos meterlas adentro. Es lo único que hicimos mucho hincapié, porque mucha chance contra estos equipos no tenés, entonces tenemos que saber y tratar de compartir. Pues la cita será mañana, cuarta jornada en Primera División, 5 de la tarde, Barça-Real Valladolid. En segunda, la jornada se va a disputar para los equipos de Castilla y León el domingo. Tercer compromiso, 5 de la tarde, Burgos-Castellón y a las 7 en punto, Club Deportivo Mirandés-Real Zaragoza. Y también este fin de semana se va a disputar la segunda jornada para los equipos del Grupo Primero de Primera Federación. Mañana sábado a las 6 de la tarde, Arenteiro Cultural y Deportiva Leonesa y a las 9 de la noche, Unionistas-Bilbao Athletic. Ya en la jornada del domingo tenemos derby a las 7 de la tarde en La Albuera, Gimnástica Segoviana, Sociedad Deportiva Ponferradina y también estamos pendientes del partido que se jugará el domingo a las 8 en el Ruta de la Plata, Zamora Club de Fútbol, Sociedad Deportiva Tarazona. Hasta aquí el tiempo para el deporte en la sintonía de Vive Castilla y León. Lógicamente, para disfrutar de todos estos planes, tiene que acompañar el tiempo. Vamos a conocer la previsión meteorológica para el fin de semana con nuestro compañero Daniel Angulo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Pues sin duda en las últimas horas esas tormentas y esos chaparrones han sido los protagonistas y han destacado sobre todo esos 45 litros que se han llegado a recoger en las últimas 24 horas en Soria Capital. También cantidades, pero ya inferiores, por ejemplo, hasta 18 litros se recogieron en la jornada de ayer en Palencia. En Segovia, 10 litros por metro cuadrado y también en Burgos en las últimas horas 10 litros por metro cuadrado. Esta mañana, esta madrugada, todavía se han seguido registrando tormentas y chaparrones en el nordeste de la comunidad y en Medina de Pomar en concreto se han llegado a recoger 17 litros. Hemos amanecido con muchas niebras y con unas temperaturas que han sido altas, lógicamente, la humedad y las nubes pues han hecho que las mínimas estuviesen en los 14 grados, por ejemplo, y medio en Burgos Capital. 13,4 ha habido en León, 15,6 ha sido la mínima de Zamora, 16,2 en Salamanca, 18,3 han tenido en Ávila con mucha nubosidad a lo largo de la madrugada, también con chaparrones frecuentes. 18,1 ha sido la mínima de Segovia, 16,3 en Valladolid, 15,7 en Palencia y 15,6 ha sido la mínima de Soria. Que, como digo, se llevaba a La Palma en cuanto a precipitación recogida en las últimas horas por esas tormentas que afectaban ayer por la mañana. A lo largo de la mañana hemos visto como los cielos se han ido despejados, ahora tenemos sol, hoy las temperaturas máximas van a estar sobre los 28, 30 grados en la mayor parte de la comunidad, sobre todo en lo que se refiere a las capitales de provincia. 26 se esperan en Burgos, que va a ser la más baja, pero incluso en Salamanca pues pueden llegar hasta los 32, en el resto sobre 28 y 30. Pero, atención, porque esta tarde van a formarse otra vez esas nubes de desarrollo vertical, que ya a partir de media tarde y sobre todo al final de la tarde van a dejar tormentas. Hoy principalmente en el este, en el sur sureste de la provincia de Burgos, toda la provincia de Soria y también por Segovia. En el oeste habrá algún chubasco, quizás por el norte de León, por el noroeste de Zamora, por Sanabria, pero serán débiles. Y en el resto, nubes y claros. Disminuye la intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, para mañana, sábado, atención, porque se intensifica, vuelve la inestabilidad, vuelve a entrar, se refuerza la entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera y tendremos un progresivo aumento de nubosidad a lo largo de la mañana y otra vez con tormentas y chaparrones que principalmente van a afectar al este, a la mitad este oriental de la comunidad, pero que también se van a dar en otras zonas. Y serán sobre todo por la tarde y por la noche, aunque ya por la mañana se pueden presentar algunos chubascos en el norte de León, norte de Palencia y también por las zonas del sistema central, sur de Ávila y sur de Góvez. Segovia. Mañana sumen un poquito con respecto a hoy las temperaturas. Las máximas pues van a estar en Burgos, en Ávila, sobre 28 grados. Luego en el resto, 26 grados en León, 30 en Palencia y Salamanca, 29 en Segovia, 27 en Soria, en Valladolid 30 y en Zamora 31. El domingo solo se esperan algunas lluvias por el norte de Palencia, norte de León y norte de Burgos. En el resto lucirá más el sol y el tiempo será más estable, subiendo algo las temperaturas, aunque la próxima semana comenzará con un descenso. Y ojo, porque la próxima semana también continuará el tiempo revuelto. Lo iremos contando. Nada más. Un saludo. Feliz fin de semana a todos. Se nos echan encima a las 3 de la tarde, así que vamos a ir bajando el telón en la sintonía de Vive Castilla y León. Volvemos el lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la actualidad, todo lo que ocurre en nuestra comunidad. Pasen buen fin de semana y sean felices. Hasta el lunes. Adiós.